Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado, culpa en mi vida. ¿Ya se van? Sí, no quiero que vengas a esta hora. Bueno, ¿me llevas a casa? No. Hola. Buenas noches. ¿Qué haces acá? ¿Cómo tenés el descaro de venir acá? Te dije que no vengas acá, María. No, José, mí es un minuto nada más. Venía a pedirles disculpas a todos. Yo sé que me porté muy mal con todos y no tenía ningún motivo para hacerlo. ¿Y por qué lo hiciste? No lo sé. Vos me conoces, Maite. Yo siempre estuve muy sola. Yo nunca le importé a nadie. A mí sí me importaste. Y mirá cómo me pagaste. Perdóname, Maite. Perdóname todos, por favor. Yo no voy a volver a molestarlos. Se lo juro. Quería decirles eso nada más. Adiós. Bueno, tranquila, Maite. Va a estar todo bien. Ahora va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Cuidado, Amparo, por favor, ¿eh? Sí. ¿Podés? Sí, puedo, puedo. Estuve un poco floja, pero... Sí, claro, claro. Cuidado, por favor, te lo pido. Mamá, ¿qué hacen acá? Bueno, Amparo se quiso ir del hospital. ¿Y por qué no se la llevó Lázaro? Porque quiso irse de incógnito. ¿Se escaparon? No, yo no me escapé de ninguna parte. ¿Cómo que no? ¿Estás segura? El veneno es como naranjada para vos, querida. Encima que te estoy ayudando. Y vos, Isa, mirá cómo terminan las mujeres de los Cereia en esta casa. Así que ahorrate los viajes. Eh, perdón. ¿Se va a quedar acá? Sí, va a dormir en mi cama y yo en el living. No, no, está totalmente equivocada porque ahí duerme Amador. No, 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 discúlpame. Es mi hermana. O sea que Amador va a dormir en otra casa con un hotel. ¿Cómo que Amador duerme acá? Sí. Vení, Amparo, vení. Va a ser mejor que te recuestes. Yo te voy a llevar un té después de clico, ¿sabés? Bueno. Acá. Mamá, vení un minutito. ¿Me querés decir qué pasa? ¿Se odian? Sí, ya sé que es tu hermana, pero hace 25 años que no hablan. Bueno. ¿Y ahora qué le das tu cama? Necesita algo, mi hermana. ¿Cómo no le voy a dar mi cama? ¿Qué estás diciendo? ¿Me querés decir qué estás planeando? Mirá, Isa, una vez que tengo un gesto solidario y fraternal, no podés pensar mal de mí. ¿Y a vos te parece que no tengo motivos para hacerlo? No hay una idea de chocolate. El lugar se carga de buena ota, de buena energía. Podemos poner plantas, plantas colgantes, naturaleza muerta. Fuera de aquí. Está cerrado. Volvé a la noche. ¿A quién vas a echar, cabrón? Te voy a echar a vos y te voy a echar a patadas Fuera de acá ¿Quién vas a echar a vos? ¡Fuera! 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 ¡Vamos, plantita! ¡Fuera! ¡Fuera, eh! ¡Andá a buscarla! ¡Viste! ¡No me lo hagas a la mierda! ¡Y llevarte a esa casa de adelante, mierda! ¡Para, Ángel! ¡Para, para, para! ¡Para, planta! ¡Que se lleva sus monedas y se va! ¡Es el vieja solterón! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Marico! Manga de cabrones Lo que están convirtiendo en tablao ¿Para qué viniste? ¿Para amargarte? La cartel del pan Mirá, mirá Que de lo tenga la gloria Dame, me lo va a perdonar Yo lo voy a llevar Yo lo voy a llevar Yo lo guardo Además cuando me case con Mola Recuperamos todo No, no se va a recuperar nunca esto Jano no lo va a dar a ganas Si no más Perdí todo Todo, no tengo nada No, a nadie le importa tres carajos ¿Qué decís? ¿Para qué estoy yo? Vos sí me importás Vamos, Mador Vamos de putas Vamos de putas Pero primero jugás, ¿eh? Primero te llevo al garito y jugás No tengo un puto garazo ¿Para qué estoy yo? Para habilitarte Yo te habilito Hay unos payos fáciles de desplumar ¿Vos sabés jugar a eso? Ese es mi hermano, ¿eh? Main, ¿te sabés dónde está la aspiradora? Está en el placar de la cocina ¿Qué te pasa? Estás triste No sé, ¿no? ¿Vino para acá? ¿Quién? Ampalo ¿No estaba con vos en el hospital? Sí, pero se fue ¿Y qué estabas haciendo vos? Estabas discutiendo con Jano Amaya, ¿no? Por eso se fue Porque está cansada de que la arruine la vida ¡Mácte! Bueno, tranquilos, tranquilos, tranquilos Tío, tranquilos Tiene que estar con las primas ¿Dónde va a estar si no? Hola Luz, dame con Jano, por favor Lázaro, ¿cómo está Amparo? Recuperándose Dame con Jano Bueno ¿Jano? Lázaro ¿Qué querés ahora? Quiero saber en cuál de tus tuburios tenés escondida, Amparo ¿De qué hablas? Secuestraste a Amparo del hospital ¿Dónde está? Ah, bueno ¿Se te fue finalmente? Yo no tengo nada que ver Pero ni viento que él timbre Te prometo que le digo que le está buscando Si es que ella quiere verte, claro No creo que Amparo vaya a buscarte ¿Estás seguro? No Si no, lo hubiera llamado Estás asustado, Lázaro Claro, Amparo se te reveló O a lo mejor nos está desafiando ¿Qué decís? A lo mejor quieres saber cuál de los dos la conoces más ¿Cuál de los dos es capaz de encontrarla primero? ¿Te atreves a encontrarla antes que yo? Gracias a Dios Que no creo en nada No hay pecado o culpa en mi religión